Como siempre les anticipé en las redes ya que hoy vamos a tener una persona que es la encargada del área de cultura de los Juegos Panamericanos para personas con discapacidad. Pero aparte, él es músico y más allá de todos estos títulos, yo lo tengo catalogado como un hombre sensible. Como un hombre sensible que le gusta hablar de inclusión, que le gusta hablar de capacitar, pero desde el lado de resguardar los derechos de las personas, de los jóvenes, de los chicos, de los grandes. Y bueno, te estoy presentando a Andrés Roa. ¿Estás ahí Andrés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor. Estoy muy, como se hace, conmemorado para que tomemos un poco de noción de lo que es el Día Internacional de Discapacidad de las Personas. Y vos trabajás con gente en condición de discapacidad, pero desde el lado del deporte y la música. Entonces, bueno, me interesa que nos cuentes un poco cómo se abordan estos temas desde ese lugar. Mira, en el caso mío en particular, trabajo, bueno, dentro de un equipo de gente con personas con discapacidad, transitando la discapacidad, y que son artistas además. Tomamos el arte, más que nada, como una expresión, como un medio de comunicación. No como algo terapéutico. No decimos que el arte no puede brindar algún beneficio terapéutico, pero no es la búsqueda. La búsqueda es netamente artística. Perfecto. Pues justamente nosotros aquí hemos hablado con otros grupos que lo hacían la inclusión también desde la música, desde la narración oral. Y yo sé que ustedes trabajan con lo deportivo también, porque estuviste en los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamerenses. En los Juegos Panamerenses. Los Juegos Panamerenses, sí. En los Juegos Panamerenses. Sí, somos un área que tiene un sector que trabaja en deportes y otro en cultura. En deportes hay disciplinas ya establecidas, como atletismo, natación, fútbol, distintas variantes. Golbol, que es un deporte en equipo para personas ciegas. Más que en silla de ruedas y otro deporte que se llama murcia, que juegan personas con parálisis cerebral. En el caso de cultura, nosotros tenemos cinco disciplinas, que son canto, narración oral escénica, pintura, danza y fotografía, que la incorporamos este año. Qué maravilloso lo que se puede hacer con gente que antes era dejada a un costado por diferente porque no servía. ¿Por qué? ¿Por qué total? ¿Para qué? Pero qué maravilloso está el volei para ciegos, me dijiste. En realidad es golbol. Es un deporte que se juega ya a nivel también olímpico, paralímpico, donde la pelota que se desplaza en el campo tiene sonido, tiene una especie de cascabeles internos. Y bueno, las personas cubren un campo de juego. Sí, sí, hay infinidad de deportes y posibilidades. Y en el caso del arte, nosotros también lo tomamos como un lenguaje de comunicación, pero en dos direcciones. Una es del artista con discapacidad hacia el público, comunicando su obra, su intención. Y otra a la vez como comunicación interna, como comunicación consigo mismo, descubriéndose, descubriendo su mirada a través de la danza, del canto, de la narración, de la pintura y de la foto. En esa doble búsqueda es lo que me parece que nos fortalece el arte, a todos, ¿no? A todos como seres humanos. Vos me hablabas cuando conversábamos previamente acerca de personas con discapacidad como sujetos de derecho. ¿Considerás que hay mucho por hacer todavía, que hay muchas falencias en lo que hace a lo público hacia las personas con discapacidad? Sí, por ahí a veces es feo hablar de lo negativo por el pesimismo porque se ha recorrido un camino, se ha avanzado mucho. Hay muchas leyes que están. Y me gusta hablar de la persona con discapacidad como sujeto de derecho porque a veces la gente teme decir persona con discapacidad como algo ofensivo. Y yo lo tomo como un sujeto de derecho, persona con discapacidad es un sujeto que lo ampara la ley, hay una convención internacional que tiene derechos que no son más que los derechos humanos. En realidad reafirma los derechos humanos hacia las personas con discapacidad, no es que son derechos específicos. Pero también hay un camino que va por la parte de micropolítica, de la gente común en general, de correrse por ahí en el tema de discapacidad de las narrativas de desgracia o de superación o de tragedia o de la cosa superlativa. La persona con discapacidad es una persona que trabaja, que vive, que se expresa a través del arte, que ama, que se realiza todo el tiempo y no es signo de admiración y de lástima por el hecho de transitar la discapacidad. Y no por la tarea que es por lo menos nuestra visión como equipo de trabajo, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco que en Don Orione, en épocas preelectorales, antes de las PASO, les habían dado a muchos de ellos clases de instrucción cívica y que muchos de ellos pudieron votar. O sea, algo que era medianamente impensable, pero les dieron, digamos, les dieron todo el apoyo necesario para que pudieran entender lo que estaban haciendo y demás y pudieran votar. Qué cosa maravillosa, ¿no? Qué diferente que es todo ahora. Y a mí Roxana Drucker justamente nos enseñaba que hay que decir personas con discapacidad, no discapacitados, no la cieguita, no los angelitos, sino personas con discapacidad. Porque son personas sujetos de derecho, como decís vos. Quiero recalcarlo para que quede el concepto. Totalmente. La discapacidad es un concepto también en constante evolución. Y hoy por hoy lo que la convención nos dice, nos marca, es que son personas con discapacidad, como decidieron llamarse, las personas con discapacidad que redactaron la convención. Así que, bueno, debemos respetar también ese término y significarlo, ¿no? Simo, vas a estar en el evento que va a producirse el 7 de diciembre en la biblioteca del Congreso, en Revueltos. Con Revueltos, sí. Con respecto a lo que decías, una cosita nomás, de las clases como para que puedan votar y todo, ese derecho a la información, que a veces se les niega porque se presupone que no van a entender, no van a interpretar. O sea, las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su vida ciudadana, a ejercer sus derechos sexuales, laborales, y la información es clave. Es accesible la información para todas las personas. Y lo habían hecho en varias sedes en distintas provincias. Fue un trabajo realmente maravilloso. Aprovecho entonces para pasar nuevamente a la información de que el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, el próximo sábado, van a estar en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la calle Alsina, para brindar un espectáculo multidisciplinario con personas con discapacidad. Te agradezco mucho tu paso por Remixados y, bueno, tenenos al tanto cualquier inquietud que tengan a futuro para promocionar algún evento o algún apoyo que les podamos dar a su disposición. Muchas gracias, Lili. De nada, hasta pronto. Que todo salga lindo el sábado. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina